muy buenas estimado público como estamos hoy que contarles hay un vídeo recién subido en el canal de uno de los canales la mayor goleada histórica en el fútbol 2024 22 goles a cero unos golazos pero golazos de calidad también bueno fue una paliza pero después perdí algún partido que otro después gané perdí gané perdí como dos horas de directo fueron estoy haciendo en otra plataforma también así que el ruego que me sigan en instagram que me llamo garla 44 winner y un bajo twitch vale ahí me ahí me encuentran en instagram así estoy y así me encontrarán ahí y bueno después de a poquito estamos volviendo a subir material pero quiero ver los resultados en el otro día en un vídeo de donde había dejado estar directos 60 reproducciones estuvo después de haber hecho el vídeo que está bastante bien son trescientos setenta que me siguen en en la otra plataforma a ver si ustedes también se animan a pasar por ahí pero primero pasen por aquí que digo dónde es chau 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 ch